¿Y esto? Esto no es nada, hombre. Me lo hice por mi novia. Y un cuerno por tu novia. Hemos visto muchos tatuajes de estos. Es alguna clave que usabais en la cárcel. Una horca significa asesino a sueldo o algo así. ¿Nos lo cuentas todo, Montana? ¿O prefieres ir a parar al centro de detención? ¿De acuerdo? Me han descubierto. Estuve en la cárcel una vez. Por comprar dólares. Un delito muy grave. Eso es muy gracioso, Tony. Pues es verdad. Fue a un turista canadiense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!